Y en este espacio de miércoles que le dedicamos al género y a los derechos humanos es que iniciamos el diálogo con la licenciada Andrea Camarano y en este caso nos propone en este día de hoy charlar sobre maternidades y crianza para lo cual están invitadas las docentes e investigadoras de la Universidad de la República Gabriela Veras Iglesia y Rosana Blanco, a quienes obviamente les damos la bienvenida y los muy buenos días Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días Lilian, un gusto como siempre conversar contigo aunque sea a través del Zoom que ya pronto volveremos a los estudios pero es importante cuidarnos entre todos y todas en esta situación bastante complicada En los días 18 y 24 de junio se realizó el evento virtual Investigaciones Feministas en Maternidades y Crianzas La dureza del mandato y la potencia del deseo organizado por la Facultad de Psicología, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República Este evento pretendió ser una oportunidad de confluencia, de escucha, de diario entre investigadoras que abordan esta temática desde distintos ángulos y haciendo foco en diferentes preguntas de investigación entendiendo que si lo personal es político, lo académico también lo es como siempre decimos las feministas y este postulado que lo personal es político y Gabriela lo dijo varias veces en su exposición que ya vamos a ir hacia eso más adelante pero bien es importante que la academia hable de estos temas entonces por eso, como decía Liliana al principio en este espacio de Género y Derechos Humanos de la Red de la Radio tengo el gusto de conversar con las investigadoras docentes y organizadoras de esta actividad por eso es que están convocadas Rosana Blanco y Gabriela Veras Iglesias docentes e investigadoras de la Universidad de la República es un gusto, muy grande poder conversar con ustedes muy buenos días Rosana y Gabriela Buenos días, muchísimas gracias por el espacio Muchas gracias Buen día Buen día Bueno, primero conocer cómo surge la idea de realizar este encuentro para abordar este tema tan importante de maternidades y crianzas cuéntanos un poco Bueno, en realidad el evento surge ya de una trayectoria que veníamos junto a Rosana y otra compañera, Mariana Sosa que hace dos años venimos organizando un curso de formación permanente con el título de Maternidad y Salud y Perspectiva Feminista lo dictábamos en la Facultad de Psicología este año va a haber una tercera edición Buen día Claro, en octubre podemos ahí estén atentos y el curso nos también permitió ir madurando esa idea porque nosotros veníamos de investigar desde distintos aristas el campo tema, en fin, el rol de la mujer, de la madre, de las hijas y desde los feminismos y poner a jugar, pensarlo hoy como transitamos ha sido uno de los objetivos del curso y bueno, este año, al inicio, con Rosy pensamos, bueno, qué importante sería también más allá de un curso pensar algo más público y sobre todo poniendo en diálogo con otras investigadoras de la región y de otras nacionales y algunas internacionales que pudiéramos abrir también diálogo con otras compañeras y fue cuando surgió la idea del evento y nos fuimos proyectando hacia esa dirección de ver también cómo otras investigadoras pueden alimentar ese tema problematizando también sus aspectos tanto en la concepción como la decisión de ser o no madre cuando no se puede entonces, cuáles son las alternativas pensar en la reproducción asistida en fin, como y ahí cada invitada fue con esa idea que pudiera alimentarnos o pensar también la posibilidad de no ser madre entonces, cuando no queremos cómo nos paramos desde ese lugar pensar la familia ahí fue el caso de Lina pensar la familia el rock que juega la familia la crianza en ese tránsito cuando pensábamos en Cecilia Marota y también también vimos el evento como una oportunidad de compartir lo que nosotros veníamos estudiando en la solitaria también que muchas veces seguro y este intercambio con otras compañeras también es bien importante estabas adelantando y contando un poquito sobre las expositoras para que la gente que no tuvo la oportunidad de verlo que ya les contamos que está en el canal de YouTube de extensión universitaria que puedan acceder pero a la vez que les interesen estos temas ¿quiénes fueron las expositoras? para conocer cuáles son los temas puntuales que fueron abordando en este encuentro bueno por eso cuando pensábamos el evento justamente el nombre también que dice bastante porque la potencia del deseo el mandato del deseo es el binomio la potencia del deseo vaya vaya bueno esta ambivalencia que siempre nos movió también pensar el curso porque partíamos un poco de esa idea ¿no? de que de que no no explorar la ambivalencia del mandato del deseo todo el tiempo en la experiencia de la maternidad desde el rol de la madre de la hija ¿no? también de los hijos entonces pensamos bueno cómo el evento pudiera alimentar esa ambivalencia desde los dos lugares y ahí lo que lo que les comentaba pensamos bueno era importante abordar un abordaje más sobre la familia el aspecto su aspecto desde la crianza una cosa la familiarización o desfamiliarización que se puede pensar de la de la maternidad y ahí Cecilia Marota parecía que su investigación de hace años venía contribuyendo ¿no? aportando hacia ese camino que es docente de la facultad de psicología Magdalena Ardao también una docente de la facultad de Córdoba Argentina ella nos ha aportado sobre todo pensando en las epistemologías feministas para pensar el marco de la investigación de las maternidades feministas ¿no? entonces ¿qué significa producir conocimiento desde ese lugar cómo cómo lo estamos haciendo cuando cuando la experiencia de una también permite ser algo sujeto y objeto de la propia investigación en fin cómo cuestionar también estas neutralidades cuestionar cómo se juega también a favor de las subjetividades nuestras para pensar también la experiencia ¿no? politizando también nuestro lugar como investigadoras y y ponía un poco que se ha aportado desde ese lugar cómo el abordaje de las epistemologías feministas nos ayuda y nos permite valorar también nuestras experiencias como mujeres en el mundo y como sujetas políticas de ese proceso lina también una compañera investigadora chilena que sin embargo vive en New York ella docente también pero bastante literaria ¿no? tiene un bagaje de contenidos que viene produciendo más bien literarios y ella nos interesaba también su mirada desde esa perspectiva bueno y cuando no queremos ser madres ¿no? y cuando nos paramos en ese lugar de no madre y ser mujer ¿qué significa esto? o en fin somos madres pero este vínculo que también nos genera muchas veces de negación de ese lugar o de conflicto con las hijas ¿no? y abordar esa perspectiva nos parece importante para pensar ese maldato ese deseo que nos juega todo el tiempo en ese tránsito del maternaje y y Mariana Vieira la docente de facultad de ciencias de humanidades antropóloga ella nos nos parecía muy interesante su su investigación que viene hace años realizando sobre reproducción asistida sobre todo teniendo en cuenta que en Uruguay hay una ley que hace algunos años se promulgó acerca de este tema y que poco se habla también ¿no? porque es una realidad es muy caro pero bueno la ley posibilita otro acceso pero ¿qué significa también ¿no? elegirse madre desde otros con esta con esta condición ¿qué significa el cuerpo también cuando cuando como se juega esa mercantilización a veces ¿no? de nuestro propio cuerpo cuando nos proponemos a a en fin trabajar los óvulos en fin como todo un temón ahí un melón de tema para pensar porque no no hablamos mucho y los intentos a veces son fallidos en fin es también un querer llegar a ser madre a veces no se puede y también se permite otras combinaciones familiares rompiendo un poco con la heteronorma ¿no? de las parejas entonces también permite que otras combinaciones familiares se confluyan de mujeres de varones y esto es también un tema que nos parecía importante para alimentar esa perspectiva más amplia ¿no? Sí súper interesante todo lo que fueron abordando que ahora quiero también preguntarle como universitarias ¿cómo ven también que la universidad investigue problematiza y visibilice estos temas sobre maternidades y crianzas? porque ustedes me corregirán pero yo no recuerdo en el corto plazo eventos de estas características sobre maternidades y crianzas y también maternidades feministas ¿no? porque fueron investigaciones desde el punto de vista feminista que eso también es importante como también se ha abierto otro tipo de abordaje ¿cómo lo valoran ustedes? Bueno en realidad digamos en la universidad y especialmente en el área social y en el área de la salud nosotros podemos encontrar múltiples investigaciones en relación al tema maternidades y por ejemplo o sea todo lo que tiene que ver con vínculo temprano está enormemente digamos estudiado y ahí hay una enorme digamos un enorme compromiso universitario desde allí sin duda que también el tema de las maternidades y pensando por ejemplo en cuestiones tales como la violencia obstétrica por ejemplo han sido abordados yo así nomás abuelo de pájaro pienso en dos grupos de investigación donde eso es un tema digamos donde se ha profundizado mucho nuestra perspectiva ¿no? tiene que ver justamente quizás con ubicar dos palabras importantes una es investigaciones y la otra es feministas ¿no? sí para poder también pensar en una universidad que está en un constante diálogo digamos con las luchas sociales de su tiempo y que los feminismos lo que han hecho históricamente y están haciendo en este momento sin lugar a dudas es interpelar profundamente nuestra vida cotidiana interpelar profundamente esas pequeñas cosas de la vida de todos los días que de tanto verlas ni las vemos entonces los feminismos de alguna manera han puesto el ojo sobre eso y las maternidades no han quedado por fuera de esa mirada ¿tá? también están siendo interpeladas también están siendo reinventadas y en ese sentido nos parece nos parecía muy importante como universitarias y como feministas ¿no? ubicar justamente el tema de bueno ¿cómo podemos mirar a las maternidades y a las crianzas desde la Universidad de la República con una mirada feminista? ¿qué aportes nos dan las luchas feministas para hacer academia? ¿no? entendiendo que entendiendo que mucho digamos de lo que son los enormes avances digamos académicos y científicos no siempre han surgido de la academia sino que surgen justamente de la interpelación de los movimientos sociales hacia el conocimiento y eso te hace cambiar la cabeza ¿no? eso te hace como poner las cosas como desde otro lugar y bueno y en ese sentido también como nosotras somos militantes feministas ¿no? nos interesaba enormemente poder crear también un evento que tuviese una profunda llegada diríamos ¿no? a distintas organizaciones feministas a distintas personas que se están moviendo en esto y que les puede interesar este tema y que de alguna manera bueno tratemos de crear ahí una suerte de foro ¿no? donde podamos conversar y escucharnos y hacernos preguntas exacto bueno hablemos un poco brevemente sobre las exposiciones de ustedes que me parece muy importante que la gente las conozca y me interesa en tu caso Gabriela que compartiste en el encuentro los avances de tus estudios de maestría que refieren a las prácticas de la maternidad desde una perspectiva feminista justamente entonces ¿qué es transitar la maternidad desde una perspectiva feminista y cuáles son los dos modos de transitar esta experiencia que tú descubriste en tu investigación bueno gracias gracias pero puedas contar un poquito claro porque es un poco que es tirano pero nos da para poder responder claro primero que nada me parece que cuando cuestionamos cuando podemos ponemos en duda ¿cuál es el rol de la madre cuando transitamos por esa experiencia ya estamos mirándolo desde una perspectiva feminista la perspectiva feminista nos permite cuestionar lo que se espera los mandatos maternales de buena madre de mala madre en fin como nos permite poner en suspenso la culpa que nos genera muchas veces por no atender todas las exigencias que se espera de ese lugar la madre viene con un peso un bagaje muy fuerte y cuando el médico muchas veces nos dice hola bienvenida madre esa palabra nos viene muchas veces de nuestros hijos viene primero de una institución médica y ya desde el embarazo nos dice cómo tenemos que portarnos lo que tenemos que comer cómo tenemos que parir y me parece cuando los feminismos la discusión feminista nos permite pensar bueno este cuerpo mío cómo quiero transitar esa experiencia sola con mi pareja con mis amigas con mis familiares entonces cuestionar primero que nada es eso poner en duda poner en cuestión y no te paso jugar o el peso o por lo menos intentar porque la culpa viene igualmente viene entonces todo tiempo una lucha de jugar con esa culpa bueno que no me que no me abaje que no me deje que no me lleve esa culpa puesta porque no me pertenece es un peso social mucho más grande que lo que puedo cargar entonces y primero me parece que el primer movimiento de la lucha feminista fue cuestionar esa igualación mujer madre no solamente para ser una mujer consolidada en la vida tengo que ser madre entonces cuestionar ese binomio ha sido un primer movimiento que nos ha permitido también transitar otras experiencias más allá de la familia nuclear pensar la mujer en el mundo de trabajo en fin pensarnos otras facetas nuestras más allá de cumplir con ese rol pero también cuando queremos realmente ser madre pero no necesariamente solamente estar asignada a eso como hacemos y ahí también el feminismo nos ha dado herramientas para pensar eso pensar esa experiencia de maternar más allá de la institucionalidad que involucra es decir lo que el casamiento la institución del casamiento nos dice la institución médica nos dice la institución educacional nos impone como también poder transitarlo pensando y disfrutando de sus de sus de sus en fin de sus buenos momentos pero también entendiendo y pudiendo manifestar sus malestares y por eso que volvemos a la ambivalencia no necesariamente queremos resolverlo porque es difícil resolver la ambivalencia quedaremos atada a esa dicotomía del pensamiento entonces también hay como permitir que la ambivalencia entre esos malestares y esos disfrutes los deseos también puedan pasar por nuestro cuerpo y que podamos entenderlo sin las culpas no sin en fin en fin procesando desde otro lugar y ahí con otras es muy importante hacer ese proceso no es solitario por eso que me parece que que los feminismo nos viene ahí poniendo permitiendo también transitar con otras compañeras esas experiencias entonces ahí surgen colectivos que van a pensar eso desde los 70 si vamos a la historia de los feminismos ya nos nos ha cuestionado ese lugar ya encontramos herramientas para poder alimentarnos esa experiencia entonces pensar los cuidados más allá de la familia es muy importante pensar cómo tendemos las redes o entender otros tipos de parejas ¿no? comprender la paternidad también es muy importante la corresponsabilidad que estamos tratando de imponer un poco a la eterna de las parejas o también entender la desfamiliarización como un proceso re importante para la crianza y ahí sacar un poco el peso de ese lugar de la madre que cuida y que resuelve todo porque no hay que resolverla con otras con otras eso me parece que también hace parte del proceso de politizar ¿no? esa vida cotidiana diaria que también es algo transformador ¿no? entonces por ahí me parece que es el intento no es que hay recetas pero sí hay intentos y es esa retroalimentación que decía Rosana ¿no? no es algo solamente desde la academia o más bien se retroalimenta la lucha con el pensamiento y nos fortalecemos con otras en espejo con otras entonces también es un es un intento constante como dice Federici esa semana tuvo un conversatorio y decía como bueno la transformación la revolución está en todo el día ¿no? no esperemos un cambio macro sin pensar cómo transformamos la vida entonces la vida misma que tenemos que también poner énfasis en diálogo con el macro pero en esa articulación cotidiana sin duda y transforma la vida maternal y todo lo que implica ¿no? y bueno en tu caso Rosana presentaste avances de tus estudios sobre la relación entre madres e hijas desde la perspectiva de las hijas vaya tema ¿no? fue a través de un relato pero contanos un poquito brevemente cuáles fueron las principales reflexiones a las que ha llegado sobre la relación entre madres e hijas y bueno y con esto vamos terminando hoy pero va a quedar para poder hacer otra distancia que ya vamos a coordinar seguro bueno yo digamos elegí primero que nada compartir mi escritura en el evento tenía muchas ganas como de eso de compartir mi escritura a su vez mi intención que fue aduvina ¿no? para quienes a su vez mi intención era ubicar al relato como unidad de análisis ¿no? porque el relato yo voy digamos realizando entrevistas biográficas me voy juntando con grupos feministas y lo que van surgiendo allí son relatos ¿da? entonces yo estoy ubicando al relato como unidad de análisis por dos motivos por un lado por la investigación y también porque el relato ¿no? tiene una importancia muy grande en las luchas feministas y estamos asistiendo todo el tiempo a relatos que justamente hablan de injusticia y a la vez son relatos justicieros ¿no? o sea en el momento en que se enuncia a la injusticia también de alguna manera se construye justicia entonces en esto digamos de ¿por qué a mí me lleva a este tema? bueno porque a través justamente de la militancia feminista yo lo que empiezo a ver ¿no? a escuchar y a escucharme a mí misma es viendo como la figura de las mayores de alguna manera aparece todo el tiempo ¿no? en forma de chiste de distintas maneras aparecen referencias a las madres las abuelas las tías entonces yo ubico allí bueno hay algo digamos que está en esas biografías ¿no? que hace también a la posibilidad de construir una posición feminista ¿ya? y entonces voy ahí como preguntándole a la gente por sus mayores ¿ya? lo cual justamente en esto que decía Gabriela ¿no? entre la potencia y el mandato ¿no? bueno justamente lo que hay es una enorme polifonía ¿no? de voces y justamente las madres escapan por completo a cualquier como relato monolítico sino que se aparecen como muy muy distintas muy conflictivas muy contradictorias ¿está? y de alguna manera hay algo que es como muy interesante y me parece que también nos tiene que alumbrar ¿no? es que bueno que en este momento de enorme despliegue ¿no? de las luchas feministas podríamos caer como en la trampa de pensar que en este momento las cosas como que en este este es un momento de iluminación y de liberación y que de alguna manera antes no pasó nada y ahí entraríamos de una enorme falacia ¿no? entonces lo que traen los relatos justamente ¿no? es poder ubicar ¿no? la vida de estas mayores ¿no? entre justamente el mandato y el deseo ¿no? y entonces de alguna manera se 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 producen en estos encuentros un decir yo no me había dado cuenta de esto yo esto nunca lo había pensado de esta manera pero mi abuela me dijo tal cosa y ahí sembró la semillita ¿no? de repente en una cuestión de muchísima sujección ¿no? poder encontrar poder escuchar la resistencia y eso un poco voy por ahí no sé si te contesté pero un poco voy por ahí sí sin duda bueno el tiempo es tirano en radio más bueno tuvimos algunos inconvenientes al arranque daba para seguir conversando y muchísimo las disculpas por pasarnos estos minutos pero valía la pena poder conversar y sacamos muchas cosas previstas también que teníamos para para charlar con Rosana y con Gabriela y por eso vamos a coordinar otra instancia para poder profundizar algunos otros puntos también con alguna otra compañera porque el tema de maternidades y crianzas vaya si tiene tela para cortar para problematizar para visibilizarlo y este encuentro realmente recomendamos que puedan mirarlo en el canal de YouTube de Extensión Universitaria porque estuvo muy pero muy bueno y por supuesto bueno después va a quedar colgada la entrevista en mi canal de YouTube Andrea Camarano para que puedan también escucharla muchísimas gracias Rosana Blanco y Gabriela Veras Iglesias por estos minutos estaremos en contacto y el próximo miércoles a las 8 de la mañana me reencuentro en el espacio de Género y Derechos Humanos que tengan buena jornada muchísimas gracias a todas y teniendo en cuenta de que el tiempo bueno llega a ser una apreciación subjetiva estuvimos gestando criando cierto espacio de tiempo que bueno lo corrimos digamos pasaditas las 8 y media así que bueno como buenas mujeres también también damos a luz intentamos iluminar de esta forma muchísimas gracias Andrea Camarano a Gabriela Veras Iglesias y a Rosana Blanco Somos la red de la radio 1330 AM Fénix Radio Camacuá la radio de AEBU la radio cooperativa del Uruguay Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos